El domingo 28 de julio, Venezuela irá a las urnas en unos comicios que podrían marcar un cambio de rumbo en un país gobernado desde hace 25 años por el chavismo y tendrán un impacto regional sea cual sea el resultado. Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, hay 21.620.705 ciudadanos habilitados para votar tanto dentro como fuera del país, aunque hacerlo no es obligatorio. Solo dos candidatos de los 10 que formalizaron sus candidaturas tienen posibilidades de acceder a la primera magistratura, el actual presidente Nicolás Maduro, líder del gran polo patriótico, quien busca su reelección, y Edmundo González Urrutia, el diplomático de 74 años que encabeza la plataforma unitaria democrática y logró acceder a la postulación tras la inhabilitación de María Corina Machado, dispuesta en enero pasado por el Tribunal Supremo, controlado por Maduro. La exdiputada, la dirigente opositora más popular dentro y fuera de Venezuela, se puso al frente de la campaña de González Urrutia luego de que el Tribunal Electoral también impugnara la inscripción de su primera sustituta, Corina Lloris. El cierre de un ciclo de caos para iniciar una era de orden y estabilidad y seguridad. El cierre de un ciclo de violencia para avanzar en una era de paz, de respeto. El cierre de un ciclo de miseria para iniciar una etapa de prosperidad y bienestar. El cierre de un ciclo de humillación para avanzar en una era de dignidad donde nunca más una mujer venezolana, una ama de casa venezolana, tenga que bajar la cabeza por una bolsa de comida, nunca más. Antes y durante toda la campaña, la oposición cargó contra el oficialismo por haber violado el acuerdo de Barbados firmado en 2023 y denunció al gobierno por detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y persecución a sus militantes y principales figuras. Un clima de alta tensión abonado en los últimos días por las declaraciones de Maduro. Yo dije que sí, negado y transmutado, la derecha extremista llegara al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. El actual presidente, que el domingo busca acceder a un tercer mandato, recibió esta semana un fuerte revés luego de que su principal aliado regional, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmara que se asustó cuando el mandatario venezolano advirtió que podría haber un baño de sangre y una guerra civil si la oposición gana los comicios. 635 veedores internacionales incluidos un equipo del Centro Carter, una ONG creada por el ex-presidente estadounidense, serán los encargados de monitorear la transparencia de la votación, luego de que en mayo pasado el gobierno venezolano revocara una invitación para que la Unión Europea enviara una delegación en represalia por las sanciones del bloque. Al mismo tiempo, la comunidad internacional trabaja para que los candidatos firmen un documento por el que se comprometen a aceptar los resultados de los comicios. Pero más que ningún otro factor, dada la centralidad que ocupan las fuerzas armadas en la estructura de poder chavista, la actitud que asuman los uniformados será clave para cualquier escenario. Muchos miran a Vladimir Padrino López, el veterano general que ostenta desde hace una década el cargo de ministro de defensa, quien en caso de una victoria opositora, tendría virtualmente el rol de árbitro para reconocer o rechazar el resultado. Veo en televisoras, en encuestas por televisión y por redes, que ese supuesto fraude o no pudiese ser con Estado por la Fuerza Armada o no. Trasladarían entonces la autoridad de decir si esto es correcto o esto es correcto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y eso no puede ser, y no va a ser así. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas. Aunque tanto el oficialismo como la oposición se muestran triunfales y presentan encuestas favorables, los últimos sondeos realizados por consultoras independientes auguran una ventaja para la Alianza de Derecha. La ventaja que tenemos es histórica en un proceso de este tipo. Eso deja claro que vamos a ganar y vamos a cobrar. Y confiamos en nuestra fuerza, que nuestra Fuerza Armada haga respetar la voluntad de nuestro pueblo. Según la encuestadora Clear Path, el opositor González Urrutia cuenta con el 59% de intención de votos frente al 31% de Maduro. Otra consultora, Poder y Estrategia, le otorga al candidato opositor el 64% de las preferencias del electorado sobre sólo un 21% para el actual jefe de Estado. Lo cierto es que tanto para el oficialismo como para la oposición, estos comicios definirán el camino político que tomará Venezuela en los próximos años. La continuidad y profundización del modelo chavista vigente desde hace más de dos décadas, o un giro político a la derecha de 180 grados con resultados inéditos. Bien, hasta aquí en este informe especial lo que ha sucedido en los últimos días, en esta última semana antes de este comiso crucial presidencial en Venezuela, con diferentes testimonios, obviamente también señalábamos las últimas encuestas, pero rápidamente nos vamos a Venezuela, nos instalamos en la ciudad de Caracas, allí trabajando nuestra compañera Leticia Martínez. Leticia, buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ver, ¿cuál es el clima a muy pocas horas de una elección crucial allí en Venezuela? Exactamente, Pablo, como lo mencionás, es crucial porque si bien se maneja con mucha intensidad en Venezuela, también el mundo está mirando, o gran parte del mundo está mirando esta elección del domingo. Escuchaba lo de los sondeos y lo hemos contado incluso en otros programas, digamos los números tan distintos que se dan entre las encuestas que presenta por un lado el oficialismo y por el otro la oposición, y lo que hice hoy básicamente fue hablar con gente en la calle, ¿no? Y lo que se encuentra ahí es que nada es lineal, tanto personas que van a votar a Maduro como personas que van a votar a la oposición, digamos, esto se da bastante, al menos esto en lo que se pude conversar, en la calle, estoy hablando en el centro de Caracas, en el centro porque sobre todo acá se nota mucho que el oeste es, digamos, una zona donde apoya mayoritariamente a la oposición, y del oeste una zona que apoya mayoritariamente al oficialismo, entonces el centro es como un lugar más neutral si se quiere, es decir, se escuchan un poco de las dos voces, ¿no? Lo que sí destacaría es que hay muchísima incertidumbre acerca de lo que puede pasar el domingo ya postelectoral, ¿no? Y se habla de la posibilidad de violencia si no se reconoce el resultado, si llega a ganar la oposición, a su vez también desde el oficialismo, también un poco en esa misma narrativa, pero con respecto a la oposición. Yo diría que lo que más destacaban en cuanto al clima es ese temor de lo que puede llegar a pasar el domingo una vez que ya se cierren, digamos, los turnos, ¿no? Me parece que la incertidumbre sobre todo radica en ese sentido. Mencionaría al menos dos características o dos datos a destacar de esta elección. La primera, por supuesto, es el hecho de que la oposición y quienes van a votar a la oposición se encuentran, bueno, muy entusiasmados y muy confiados en que van a tener una victoria histórica por el hecho de que es en muchos años la primera vez que la oposición va con un candidato unificado, ¿no? Que están detrás de la candidatura de Mundo González Urrutia, pese a que la figura central es María Corina Machado, de hecho acá cuando mencionan a María Corina, pero bueno, que ella quedó inhabilitada y por eso es en Mundo el candidato. Esa es una de las particularidades. Y la otra es que el oficialismo se muestra confiado sobre todo porque hay cierta mejoría económica, que lo hemos venido contando, de hecho son las 10 de la noche acá y acabo de venir del centro, está lleno, mucha gente en la calle, los locales abiertos, hay movimiento, ¿no? Pero también se da, hablaba con una señora recién que me dice que de pensión cobra 130 bolívares, que son un poco 4 dólares aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, algo imposible para vivir, pero que vendiendo, por ejemplo, podía llegar a fin de mes, ¿no? Planteando un poco que había cierto movimiento económico en ese sentido o de consumo, así que bueno, yo diría que la palabra clave para este domingo es incertidumbre en varios aspectos y de lo que puede llegar a pasar. Leticia, corregime si me equivoco, me da la sensación que este domingo va a ser una noche lo larga, larguísima para Venezuela, ¿no? Sí, porque además se espera, bueno, que posiblemente la oposición haga como un conteo, digamos, paralelo a lo que es el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, y que el Consejo Nacional Electoral posiblemente empiece a brindar los primeros datos entre las 20 y las 21. Así que estas horas van a ser muy claves. Sí, claro. Estuvieron marcadas por denuncias de la oposición de que fueron deportados algunos de los legisladores que vinieron de otros países. Eso también, digamos, marcó los últimos minutos. Pero bueno, yo diría que hay incertidumbre acerca de lo que puede llegar a pasar porque igual el chavismo cuenta con una base de apoyo, que eso se ve, digamos. Ahora es difícil cuantificarlo realmente cuánto va a recibir este apoyo, digamos, este domingo. Así que diría que esto es un poco de incertidumbre y esto mucho temor o bastante temor de lo que puede llegar a pasar en concreto una vez que ya se empiecen a conocer los resultados del domingo y sobre todo también ahí, bueno, mirar mucho también cuál va a ser la postura que se va a tomar Estados Unidos. Creo que eso es clave. Seguro. Por eso decía, y también a nivel regional, ¿no? Mostraban ahí en el informe lo que pasó este ida y vuelta que hubo esta semana entre Maduro y Lula da Silva. Eso me parece que también va a ser muy clave los reconocimientos también internacionales sobre todo de estos países. Bien, Leticia, gracias por este informe. Por supuesto, estaremos viviendo y analizando las próximas horas de lo que será esta elección presidencial allí en Venezuela. Leticia Martínez, gracias. Bueno, bien, este domingo habrá una edición especial de Televisión Pública Noticias, comenzará 22.30, estará haciendo un resumen, por supuesto, de la jornada con la mirada puesta en la elección presidencial de este domingo allí en Venezuela. Seguimos repasando declaraciones. Por ejemplo, recién algo decía Leticia, declaraciones de Nicolás Maduro, del presidente de Venezuela, que advirtió sobre un baño de sangre si este domingo gana la oposición. Bueno, esta declaración no solo generó más de un comentario en diferentes dirigentes de Venezuela, sino también de líderes de la región. A ver, un compacto con estos testimonios. Yo abogo por una solución democrática, respetuosa de la voluntad popular. Si eso resulta así, yo siento que vamos a tener un mejoramiento de la condición. Acuérdense que Venezuela es el 66% a la semana pasada de los migrantes. O sea que ese país aporta una cuota importante de personas al tránsito. Permanente preocupación de qué puede pasar en Venezuela. Entonces ahora la lucha en Venezuela es duro. Está bien. Lo que está preparando es una acción internacional para decir que había fraude y que había violencia. Ah, y puede haber muertos, por supuesto. Esta elección tan importante formuló un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantías en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina. Consideramos que las sanciones unilaterales que se han impuesto contra el Estado venezolano finalmente van en perjuicio del pueblo venezolano. Por lo tanto, Estados Unidos en particular debiera levantar esas sanciones para permitir la recuperación de la normalidad en Venezuela. No se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento. Bien, compartíamos, como decíamos, los testimonios, las palabras, las opiniones de diferentes líderes de la región sobre lo dicho por el propio Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que va para un nuevo mandato. A ver, momento de compartir más noticias del mundo, resumen. Turquía, detienen a un ruso por el coche bomba en Moscú. Autoridades afirman que el hombre habría actuado bajo las órdenes de Ucrania. La explosión que hirió a dos personas ocurrió en el norte de la capital rusa. El vehículo pertenecía a un oficial de inteligencia militar de alto rango. Yemen, multitudinaria marcha contra ataques israelíes. Miles de utíes se manifestaron en solidaridad con Gaza y en rechazo a Israel tras el ataque en el puerto de Odeida. La agresión, una represalia a la explosión de un dron utí en Tel Aviv, resultó en la muerte de al menos tres personas y causó el derrame de combustible, agravando la contaminación ambiental en la zona. Bolivia, emergencia por incendios forestales. Se declaró en Santa Cruz la región oriental y más poblada del país. La sequía prolongada que afecta a esta área andina desde hace meses ha empeorado la situación. Las condiciones climáticas adversas están teniendo un impacto severo en la vida de las personas, la biodiversidad y la economía local.